Elian Ortega continúa aprovechando cada oportunidad a que le brinda el deporte. En esta ocasión logró ganar medalla de oro en un torneo panamericano de taekwondo efectuado vía online en el peso de menos 30 kilogramos en la categoría de punce. Elian es campeón centroamericano habiendo ganado dos medallas de oro en los Juegos Realizados en Managua en 2017 y nuevamente deja en alto el nombre de Nicaragua. El campeonato oficial que fue el fin de semana que acaba de pasar, que fue un campeonato abierto panamericano donde participaron los seleccionados nacionales de los países más fuertes que compiten hoy en día en el punce. Logré obtener medalla de oro, lo que es un indicador grandísimo para el campeonato panamericano oficial que va a dar muchos más puntos que se va a realizar en un mes. Una experiencia un poquito diferente, yo estoy acostumbrado a viajar a otro país y que ahí se haga la competencia, los nervios son los mismos, puedo decir, incluso un poquito más. Porque por el simple hecho de que estoy en mi casa me siento un poquito más presionado porque tengo a toda la familia cerca, todo el mundo me está viendo, todo el mundo está esperando buenos resultados de mí. Entonces al final me toca acoplarme al espacio que tengo, pongo tatame aquí en mi casa, pongo mi computadora y me preparo y con eso compito. La familia es fundamental para este atleta destacado que mantiene un vínculo muy cercano con sus padres y también con sus hermanos. Primeramente siempre gracias a Dios por permitirme seguir entrenando y seguir haciendo lo que me gusta, de ahí mención especial al maestro Dennis, casualmente un día estaba hablando con él, que sin él yo no estaría donde estoy porque él fue el que me motivó a esta competencia internacional, indiscutiblemente a mis papás que son mi piedra base, ellos me motivan, ellos me apoyan a pesar de todo. Y de ahí obviamente la federación de Nicaragua que siempre está ahí apoyándome y a todas las entes del deporte nicaragüense que siempre están apoyándome. Elian Ortega apunta a continuar metido en los estudios y el deporte y fija sus metas en los tatamis para mediano plazo. La más importante es el campeonato, el abierto de Estados Unidos, donde este año logré obtener medalla de oro, un campeonato en México donde obtuve medalla de plata, de ahí también el abierto en Costa Rica, también obtuve medalla de oro. Y por el momento, ahorita, dentro de la pandemia he participado en muchos campeonatos en línea, en casi todo, obteniendo primero o segundo lugar, o tercer lugar en lo que fue en el campeonato de prueba, pero han sido muy buenos resultados estos últimos años y espero poder seguir dándolos para Nicaragua.